Psiquiatra y poeta, Radovan Karacic va a pasar a la historia como el ideólogo de la limpieza étnica practicada en la guerra de Bosnia en los años 90. Junto con su secuad, Radjom Ladic, líder militar serbo-Bosnia y presunto ejecutor de las órdenes de su jefe político. En el 89, Karacic cofundó el Partido Democrático Servio. Su proyecto de crear una gran Serbia se aceleró con el referéndum sobre la independencia de Bosnia en marzo del 92. No crean que no llevarán a Bosnia al infierno y a los musulmanes a la extinción. Los musulmanes no pueden defenderse si hay una guerra aquí. ¿Cómo se puede evitar que se maten unos a otros en Bosnia? Karacic sembró el terror entre la población civil, especialmente durante el asedio de tres años y medio de Sarajevo. En violación de las leyes y usos de guerra. En ese periodo murieron al menos 11.000 personas. La campaña de limpieza étnica culminó en julio de 1995 con la matanza de Srebrenica. Cuando las fuerzas serbo-bosnias invadieron el enclave, teóricamente protegido por cascos azules de la ONU, 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados en pocos días y sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Los acuerdos de Dayton en el 95 pusieron fin al conflicto. Al menos 100.000 personas murieron en los cuatro años de guerra.